Lejana tierra mía Y oiré el canto de oro de tus carpanas que siempre añoro No sé si al contemplarte, al regresar, sabre rey no llorar Si le deseo de pie a la deje para la serenada De un ardiente romero bajo una dulce luna de pelada En un balcón florido se oye el murmur de un juramento Que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor Siempre está el balcón con su flor Tú no estás, faltas tú con mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro En mil noches sin sueños Con las pupilas llenas de asombro Dime, serecita mía Que no son vanas ni se esperarta Bien, sabes tú que pronto he de volver A mi viejo mujer A mi viejo mujer Yo a mi viejo mujer Yo a mi viejo mujer Yo a mi viejo mujer ¡Gracias! Para mi viejo mujer